Una dieta absolutamente maravillosa, maravillosa es combinar el zumo 100% de fruta sin azúcar añadido granada y uva al 100% lleva 50% zumo de granada, 50% de uva. Es realmente algo, es fabuloso. Yo lo voy a combinar con una ensalada muy de verano, pero puede ser para cualquier época, pero en la época en la que tengáis fresas, por ejemplo, voy a partir estas nuececitas. Tengo aquí el abrenueces y voy a comerlas directamente de nuez a nuez y esto va a ser mi comida. Os quiero simplemente enseñar que es preferible las nueces hacerlo en el mismo instante. Este abrenueces sale directamente con la bolsa, pero si no se abren bien siempre se les puede pegar un golpecito. Y vamos a ver. ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra, otra! ¡Venga, otra! ¿Cuánto a veces un traje Charro? Dicen que es muy bonito, porque tiene aquí mi grana. ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra, otra! ¿Con el traje Charro? ¿Atenerda en la plaza de Chichas? ... ¡Venga, tenemos uno! ¡Venga, una! ¡Venga... ¿La Patrocana? ¡Venga! ¿De Palín, de Palín, de la Montaña de Ciencia? ¿Quieres que la den la vuelta? Bueno... De París, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a ver, hombre! Muy bonito, lo refajo muy bonito, pero vamos. Bueno, me he traído al canto como de verdad, que es del ancillo y grande. ¡Pal próximo día! ¡Pal próximo día! ¡Para si es que van a bailar todas! ¡Para todas, todas, todas! ¡Van a bailar todas! ¡Que es para todos, que es para todos! Yo, yo, yo grabo. Yo, yo os grabo, venga, yo me quedo... ¡Déjate! ¡Es que van a bailar todas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que van a bailar todas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ileta! ¡Vamos, Ileta! ¡Vamos, Ileta! ¡Vamos! 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 Conchi, estoy justo de... Escucha, están saliendo ahora con la procesión del Corpus Christi. Aquí, en el Pilar. Salen todos. Yo estoy al lado de los caballos, en la primera puerta. Pero... Sí, 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 sí. Pero... No, vale. Igual a ti las procesiones como que no te gustan mucho, ¿no? Que la procesión igual como que no te gusta mucho. Es del Corpus Christi, que yo grabo un momento y luego voy para allá. Pero estoy al lado de la primera puerta. Después del ayuntamiento, en la primera. No hay mucha gente, ¿eh? Pues vente, corre. Pero estoy delante, me verás con una chaqueta roja. Eh... O sea... Sí, pero te lo digo, mira, los caballos los tengo delante de mí a la izquierda. Estoy... Si tú vienes... Eh... ¿Cómo te diría yo? Eh... Pues eso... Ven aquí a la... 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 Ven aquí a la izquierda. La... Ven aquí a la... En camino a las viviendas, pues la ciudad y estarán vencidos a la noche. Ven aquí a la izquierda,歪 y alabanza. La palabra de la conciencia, la luz leal. No hay cerca del cambio... Tente, no hay centro la luz, leal. Ponque el sueño. Tente mucho del camino... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!